Que tal todos ustedes, sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente, el día viernes 13 de enero tendremos otro capítulo muy emocionante de ver en este Hexaclone Estados Unidos edición All Star Porque los competidores que no ganaron el encuentro de la inmunidad el día de hoy tendrán que jugar otro desafío más para ganar dos pases directos ahí a esa semifinal Y los otros cuatro tendrán que batirse en un duelo decisivo de eliminación Porque el día viernes se irán otros dos participantes más, que va a ser un hombre y una mujer Así que por lo tanto, en esta semifinal ya tenemos a dos integrantes instalados listos para llegar a la gran final Y ellos son nada menos que Yamilet Peña y Javier Sintrón Si amigos y amigas, como vieron bien y vieron ustedes también, el día de hoy Yamilet y Javier ganaron esta primera inmunidad del día jueves Y gracias a esto, pasaron ya a estar listos para la gran semifinal Porque ellos están para este juego y solamente ellos esperan a ver cuáles cuatro más irán con ellos a esa ronda final de semifinal Para así llegar a la gran final Y como se mencionó, el día de mañana se van a despedir dos competidores, que va a ser un hombre y una mujer Así que por lo tanto, los seis competidores que quedan ahorita, que son Katerin, Viviana Michelle, Denise Novoa, Chuy Almada y Oridán Y Johnny Magallón deben quedar su 100% en la competencia para ganar el encuentro Porque si no, irán directamente a un duelo de la eliminación del día viernes Así que es muy fundamental ganar la competencia el día de mañana para estar asegurando así su pase a la semifinal Pero aquí, amigos y amigas, en este encuentro solamente dos ganarán esta inmunidad Y los otros dos ganarán su pase en la eliminación Y los que van a ganar luego luego su inmunidad y van a salvarse de este duelo de la eliminación Van a ser nada menos que Denise Novoa y Oridán Sí amigos, como oyeron bien, Denise Novoa y Oridán el día de mañana Van a estar a salvo de no ir a un duelo de la eliminación Y por lo tanto, Johnny Magallón, Chuy Almada, Viviana Michelle y Katerin Se tendrán que batir en un duelo decisivo para irse a la semifinal Con los cuatro competidores que ganarán esta inmunidad Donde iba a ser un duelo muy crucial entre todos ellos, amigos y amigas Y ahorita estos cuatro atletas que están en peligro de salir el día de mañana Todos ellos están blindados con medallas de salvoconducto dominical Así que por lo tanto, van a usar esas medallas para salvarse del duelo Porque aquí como se mencionó, solamente dos irán a la semifinal Con los otros cuatro que ya se salvaron Porque ninguno va a querer perder esta competencia Porque todos ellos tienen ese gran sueño de llegar a la gran final Y coronarse como los máximos campeones Pero en este duelo, amigos y amigas Lamentablemente aquí los que se irán de la competencia serán dos rojos Sí, como oyeron bien, dos competidores de aquí saldrán de la competencia para siempre Y no podrán llegar a esta gran final que tanto deseaban ellos estar presente Y estos elementos serán nada menos que Viviana Michelle y Johnny Magallón Y por esta consecuencia, Johnny Magallón se despide para siempre de este reality Y no pudo completar el gran sueño de coronarse como el máximo campeón Porque él venía desde la séptima temporada edición mundial Y siempre fue su gran sueño estar en esa gran final Pero nunca fue posible porque lo pasaron a este all-star Donde aquí, lamentablemente, como les mencioné Él se va a ir para siempre a su casa Y no podrá llegar a triunfar en esa gran final Y aquí se acabó el sueño para estos dos grandes atletas Que son Viviana y Johnny Magallón Mientras tanto, Chuy Almada y Katerin avanzarán a la semifinal Donde ahí van a esperar otro duelo decisivo de eliminación Porque ese día domingo también se van a ir dos participantes Pero ahorita están salvados para la ronda que se va a dar el domingo Y aquí, en este duelo, amigos y amigas, se comenta Que va a estar muy bien peleado entre los cuatro que estuvieron presentes en esa eliminación Así que vamos a ver el día de mañana Cómo se va a dar el encuentro entre todos ellos Así que díganme ¿Qué les pareció el duelo que tuvimos el día de hoy por esta primera inmunidad Para llegar así a la semifinal? ¿Qué te parece la salida de Johnny Magallón y de Viviana Michelle? Y por último, ¿a ti te hubiera gustado ver a Johnny Magallón en esta gran final? Coméntalo en los comentarios Bueno mi gente, el día viernes 13 de enero Tendremos otro capítulo muy emocionante de ver en este Hexaclone Estados Unidos edición All Star Porque los competidores que no ganaron el encuentro de la inmunidad el día de hoy Tendrán que jugar otro desafío más para ganar dos pases directos ahí a esa semifinal Y los otros cuatro tendrán que batirse en un duelo decisivo de eliminación Porque el día viernes se irán otros dos participantes más Que va a ser un hombre y una mujer Así que por lo tanto, en esta semifinal ya tenemos a dos integrantes instalados listos para llegar a la gran final Y ellos son nada menos que Yamilet Peña y Javier Sintron Sí amigos y amigas, como vieron bien y vieron ustedes también El día de hoy, Yamilet y Javier ganaron esta primera inmunidad del día jueves Y gracias a esto, pasaron ya a estar listos para la gran semifinal Porque ellos están para este juego Y solamente ellos esperan a ver cuáles cuatro más irán con ellos a esa ronda final de semifinal Para así llegar a la gran final Y como se mencionó, el día de mañana se van a despedir dos competidores Que van a ser un hombre y una mujer Así que por lo tanto, los seis competidores que quedan ahorita Que son Katerin, Viviana Michelle, Denise Novoa, Chuy Almada y Oridan Y Johnny Magallón deben quedar su 100% en la competencia para ganar el encuentro Porque si no, irán directamente a un duelo de la eliminación del día viernes Así que es muy fundamental ganar la competencia el día de mañana Para estar asegurando así su pase a semifinal Pero aquí, amigos y amigas, en este encuentro solamente dos ganarán esta inmunidad Y los otros dos ganarán su pase en la eliminación Y los que van a ganar luego luego su inmunidad Y van a salvarse de este duelo de la eliminación Van a ser nada menos que Denise Novoa y Oridan Si amigos, como vieron bien, Denise Novoa y Oridan el día de mañana Van a estar a salvo de no ir a un duelo de la eliminación Y por lo tanto, Johnny Magallón, Chuy Almada, Viviana Michelle y Katerin Se tendrán que batir en un duelo decisivo para irse a la semifinal Con los cuatro competidores que ganarán esta inmunidad Donde iba a ser un duelo muy crucial entre todos ellos Amigos y amigas Y ahorita estos cuatro atletas que están en peligro de salir el día de mañana Todos ellos están blindados con medallas de salvoconducto dominical Así que por lo tanto, van a usar esas medallas para salvarse del duelo Porque aquí como se mencionó, solamente dos irán a la semifinal Con los otros cuatro que ya se salvaron Porque ninguno va a querer perder esta competencia Porque todos ellos tienen ese gran sueño de llegar a la gran final Y coronarse como los máximos campeones Pero en este duelo, amigos y amigas Lamentablemente aquí los que se irán de la competencia serán dos rojos Si, como oyeron bien, dos competidores de aquí saldrán de la competencia para siempre Y no podrán llegar a esta gran final que tanto deseaban ellos estar presente Y estos elementos serán nada menos que Viviana Michelle y Johnny Magallón Y por esta consecuencia, Johnny Magallón se despide para siempre de este reality Y no pudo completar el gran sueño de coronarse como el máximo campeón Porque él venía desde la séptima temporada edición mundial Y siempre fue su gran sueño estar en esa gran final Pero nunca fue posible porque lo pasaron a este all-star Donde aquí, lamentablemente, como les mencioné Él se va a ir para siempre a su casa Y no podrá llegar a triunfar en esa gran final Y aquí se acabó el sueño para estos dos grandes atletas Que son Viviana y Johnny Magallón Eso es todo por mi parte Si te gustó el video, suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Y gracias por tu atención Y sin más que decir, lo despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!